Nuestro alcalde, el señor Roberto de los Santos y Vázquez, y para salvaguardar la vida y la salud de los acuñenses, se ha tomado la decisión de adquirir un cuadro básico que consiste, lo llamaremos GIF, COVID-19, y consiste en, contiene azitromicina, ivermectina, también ocetamivir y paracetamol. También en este kit sería importante que cuando hubiera vitaminas, como son la vitamina A, C, la D y el zinc. Entonces, se prevé adquirir un número aproximado de 1.800 a 2.000 kits contra COVID-19 para pacientes ambulatorios, para pacientes de primer nivel que no están complicados. Sí, en estas condiciones tenemos la forma de ofrecer consulta médica por parte de salud municipal a los pacientes que lo requieren y prescribir estos medicamentos. Gracias. Gracias.